Hola Gonzalo, mucho gusto. Bueno, el equipo está pasando por un gran momento, hemos venido trabajando muy fuerte para estar en la posición en la que estamos y en lo personal, feliz. Siento que ha sido dos meses de adaptación, de trabajo muy fuerte, me costó al principio, pero creo que ahora ya voy a entrar en ritmo con todos mis compañeros. Dior Kaeff, buenos días, Hernán Cabrera de L28 te saluda. Te quería preguntar, por sobre todas las cosas, ¿qué sentiste en el momento del gol que se te notó tan excitado con ese momento? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Si pudiste hablar con tu papá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fue una emoción tremenda. No hacía falta ya marcar gol. El estadio repleto, el cariño que la gente me ha dado acá en Rosario ha sido espectacular y esa es la única manera de retribuirles ese cariño. Entonces fue muy importante para mí. Dior Kaeff, muy buen día. Te saluda Ramiro Espósito de la Deportiva 105.9. Te quería preguntar, bueno, has tenido varias oportunidades de gol en algunos partidos, talleres, Atlético Tucumán, no se te daba. ¿Siempre mantuviste la calma sabiendo que en cualquier momento ibas a hacer un gol o en algún momento esa calma se podía perder? Hola Ramiro, mucho gusto. Bueno, uno como delantero sabe que el gol llega por añadidura. Uno siempre tiene que estar pendiente de las jugadas, estar concentrado, pero el gol llega por sí solo. Lo importante es hacer el sacrificio, entregarle lo mejor al equipo y que el equipo pueda ganar. De ahí viene lo individual. El gol, pude marcar el partido anterior, pero ahora tengo la cabeza en lo que viene. El partido con tu unión y si se puede marcar viene, pero lo más importante es el equipo. Hola, Dior Kaeff, ¿cómo estás? Coco Paradiso te saluda, de Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. Quiero preguntarte por tu adaptación a lo que es el fútbol argentino. Sabemos que por ahí para los delanteros es un poco más complicado poder afianzarse acá en la Argentina. Y te quiero consultar también si esta forma que tienen de entenderse con Funes ha hecho que tu adaptación sea un poco menos complicada. Hola, Coco, mucho gusto. Sí, bueno, con todos mis compañeros. Siento que me van conociendo. Bueno, yo también los voy conociendo y eso permite que haya una sinergia positiva. Estamos haciendo muy bien las cosas en los entrenamientos. La atracción ha sido un poco difícil por el tema del roce, de que hay mucho contacto en el fútbol argentino, pero mis compañeros me han ayudado muchísimo, dándome consejos, dándome el balón en momentos difíciles y siento que eso me ha dado mucha confianza. Hola, Dior Kaeff, ¿cómo te va? Buen mediodía. Te saluda Danilo Álvarez, de Pur Amor a la Camiseta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Te quería hacer una consulta, porque en su momento no tuvimos la posibilidad de preguntarte ¿Cómo fue tu experiencia de vivir el Clásico Rosarino, con la gente y el recibimiento del hincha, luego de ganar el encuentro frente al Clásico Rival, y tenerlos a todos del 100% del estadio repleto en la cancha, recibiendo a ustedes? Maravilloso. Siento que ha sido una de las cosas más bonitas que he vivido en el fútbol durante toda la semana del Clásico. Toda la semana. De hecho, cuando llegué, todo el mundo me hablaba a la fecha 7, la fecha 7, y después vivir esa semana y el partido fue espectacular. Una de las cosas más bonitas. Y el partido se vive con una atención especial. Y bueno, gracias a Dios pudimos llevarnos el triunfo y eso permite que las cosas sigan fluyendo. Chor Kaeff, buen día, Zona Tanfabundes, para el Rayo del Plata, una buena tarde. Consultarte, ¿cuál es tu posición? En realidad, ¿cuál es la posición que más se te adapta? Porque bueno, el otro día marcaste el gol, casi de 9, con Nazareno Funes dentro del partido, y también Sanguinetti te ha utilizado por momentos por afuera. Digo, en esta adaptación y en este ingresar desde el banco, ¿dónde te sentís más cómodo? Hola, Jonathan, mucho gusto. Yo me siento, bueno, mi posición natural es 9. En día, el quinto jugaba de 9. Como viste, el partido de 9 me siento muy cómodo. Pero acá en el fútbol argentino van mucho al roce y a lo mejor con mi estatura me dicen que no puedo jugar ahí. Pero me siento muy cómodo. He visto variantes también. El partido contra el primer que debuté fue por jugar por un partido atípico. Pero yo me siento muy cómodo de 9. Siento que ahí doy el máximo, pero siempre predispuesto donde el profe me necesite. Yorca, le quería preguntar cómo fue la experiencia en la selección de Ecuador, teniendo en cuenta, bueno, que tampoco sumó minutos, pero quizás que fue positivo porque fue convocado. ¿Cómo lo vivió usted? Sí, es maravilloso ir a la selección. Sobre todo esta última fecha eliminatoria que era importante, que se dio la clasificación. Cerramos con Argentina en nuestra casa. Entonces, es especial. Es especial poderlo celebrar con la gente que ya se mereció la clasificación a la mundial. Y sobre todo que me llena de confianza y me permite ser motivado para lo que vendrá después. Hernán. Yorcaev, por lo que he observado, por lo que hemos visto en estos primeros partidos, tenés buena sincronización y han armado como una dupla ahí con Nazareno Funes, ¿no? Justamente siendo los dos, número nueve. Digo, ¿cómo te has acoplado al juvenil y cómo lo ves a él siendo el que, bueno, es un jugador muy joven y que tiene mucho futuro? ¿Cómo te estás adaptando y qué cosas habla Sanguinetti cuando los pone casi con una dupla, casi siempre lo ha puesto a los dos juntos? Bueno, Hernán. Sí, con Funes nos llevamos muy bien. Tiene un gran potencial. Está haciendo las cosas muy bien y por algo está sumando minutos. Siento que eso es importante también para él y a dar confianza. De ahí siento que me va muy bien con él. Me siento muy cómodo. Nos conocemos bien y cuando entramos a la cancha, cada uno trata de dar lo mejor para el equipo. Siento que ha sido muy positivo eso. ¡Gracias!